La Ruta de los Naranjos se localiza a 7 kilómetros al noreste de Huayúa, sobre la carretera entre Santa Ana y Sonsonate, muy cerca de la Ruta de las Flores. Y es precisamente que estos bellos paisajes nos conducen hasta nuestro destino que vamos a explorar. Aquí nos espera Los Naranjos Townhouse. Lo primero que impresiona al visitante son sus jardines adornados de flores de temporada que dan al lugar un colorido que invita a relajarse y pasar un momento de plácido descanso, ya sea en familia o con amigos. Déjame comentarte que estas bellas casas de campo han sido construidas por sus propietarios, colocando su imaginación y gusto en cada diseño. Cada pieza de cerámica que adorna las casas son pintadas a mano. Sus detalles han sido elaborados con mucho cariño, pensando en esas familias y turistas que llegarán a hospedarse y vivir su propia experiencia en este lugar. Esta es una propiedad colmada de abundante naturaleza, una hermosa fuente que te dejará enamorado, y unos paisajes que te harán volver nuevamente. Cada cabaña está equipada con cocina, camas individuales y camarotes y su propia sala. Todo listo para que descanses y pases el día relajado. Al caer la noche, nos espera un ambiente diferente. Las luces toman el protagonismo y nos ofrece una bonita y tranquila velada, disfrutando de esta área privada de barbacoa, para que hagas ahí las más deliciosas parrilladas, frente a escenarios naturales de absoluta belleza. Después de esta convivencia, qué mejor realizar una fogata bajo estos árboles y disfrutar de este ambiente cálido y relajado. ¿Qué mejor despertar con este canto de los pájaros y vivir esta experiencia que nos ofrece este destino? Aquí el viajero tendrá dos alternativas, solicitar diferentes platillos del restaurante Mi Café. Aquí puedes seleccionar la mejor comida a la carta. ¿O qué mejor hacer usted mismo su desayuno? Estas cabañas están equipadas con lo necesario para poder vivir esta experiencia en familia y disfrutar sus propios alimentos. Cada cabaña tiene su propia decoración personalizada que integra definitivamente ese toque muy propio y único. ¿Y qué decir de sus paisajes maravillosos que pinta este lugar y le da ese toque de armonía con la naturaleza? ¿Te hace sentir en un bello rinconcito para disfrutar en familia o simplemente encontrarse uno mismo? Este mágico destino está esperando por ti y qué mejor vivir esta experiencia única que solo nos ofrece nuestro país El Salvador. Ven, atrévete a descubrir Los Naranjos Townhouse. ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!